Damas y caballeros, bienvenidos al disco reggaeton Es hora de divertirse y hacer ruido Así que sin más preámbulos, ahí vamos En la noche, en el disco Ven a mostrarme, tus talentos, no juegos, solo amando Y Dios sabe, eres perfecta En la noche, en el disco Ven a mostrarme, tus talentos, no juegos, solo amando Y Dios sabe, eres perfecta Look baby, know you got class and you hustling daily But something about that thing got me going crazy Lately all these girls been flirting, trying to take me Fashion enthusiasts, six out lazy Hop up on the scene and we pull up in a bench trip Bones in the building so you already know who's next up I assemble the clan like I'm DJ Khaled, bless up Like kisses to these honeys with the flow like EXO En la noche, en el disco Ven a mostrarme, tus talentos, no juegos, solo amando Y Dios sabe, eres perfecta En la noche, en el disco Ven a mostrarme, tus talentos, no juegos, solo amando Y Dios sabe, eres perfecta 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 Gracias por ver el video